Bueno, pues eso es lo que trata la iniciativa. ¿En Veracruz? La transferencia de votos que se aprobó para generar vida artificial a partidos políticos. Ah, pues es que ya no he visto cómo quedó al final. ¿Tiene la transferencia de votos al partido verde? No sé si eso quedó. Sí, pues eso hay que verlo. Y si en la Cámara de Diputados consideran que no debe de hacerse para atrás, no le hace que lleve tiempo. Y si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, para atrás. Bueno, pero que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios. Aquí hay algo que es fundamental. La democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía. Entonces, si pasa la ley, bien, sería bueno, ayuda. Pero si no pasa, de todas maneras, va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. Sí, si lo considero la puedo vetar. Sí, si lo considero la puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago. Porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces, lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear. No lo mejoran en la Cámara y me pasa a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto. Aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada. Sí, sí, hay contradicción. Sí, sí, hay contradicción. Si es así, hay contradicción. Y además, no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto. O que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa.